Mientras tanto, como les habíamos comentado, Tierra está jugando impecable. Eso sí, están jugando impecable. Quizás no tenga la mejor manera de expresar muchas cosas, pero están jugando con unas estrategias que les está saliendo como que se hubieran planeado todo así, uno a uno. Y hoy pudimos ver en la gala un poquitico de cómo es que se toman esas decisiones, cómo es que desarrollan estas estrategias y se los vamos a mostrar. Porque es que eso está bueno. Vamos, vámonos de una. Eso está bueno. A ver si tienen los números. Ya sabemos qué pasó. Faltó uno porque hubo una equivocación. Ya, bien. Jefa, ¿podemos espiar? ¿Quieren espiar? Sí. Yo voté contigo, fue. Tú votaste con él, entró. Yo voté con ella y entró. Pero yo voté por quien tú votaste y yo también. Yo le di dos puntos. Y a Dame también. Yo también y salió. Por eso es súper importante ponernos de acuerdo, porque hubiéramos subido a la combinación final. Ahí fue. Ellos te hicieron la seña, te dijeron... Sí. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué? No, pero no importa. Te hicieron mal las señales. Sí, no importa. Igual no importa. Ay, ahorita le dije a ti, me voy. Ay, ¿quién le dijiste? Ay, de casa. No le digas a nadie más, porque tú tienes que hablar con las cámaras sola. Sí, sí, ellos escuchan. ¿Qué te digo para... Si ellos escuchan y ganan la salvación, te sacan, obvio. Ok, ahí está. Gracias, jefa. Gracias, jefa. Vamos a bajar. Déjanos todo aquí. A ver, tú no la puedes bajar. Claro, se me olvida luego. Vente, 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 vente. Van a hacer todos campaña para irse, todos. ¿Listo? No. Pero se quiere ir la... La monca. La monca y la divasa, dije. Sí, pero... La divasa no se va. Quien les pega, viste, Bebeshita y Roby no quieren irse. ¿Eh? Para nada. Bebeshita y Roby no quieren irse. Estaría excelente que pudiéramos hacer que Bebeshita se fuera. Pedir que la Bebeshita se vaya. Roby, gánate la salva. Yo quería estar nominado también. Gánate la salva, sí. Sí, sí, sí. ¿Todos? Vamos a echarle ganas. ¿Quién está arriba? Bronca, Bebeshita y esta... De los de nosotros. Diva y Ari. Es que ellas no se van para nada. Salvamos a la bronca. Sí. 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 Es que es ahí. Es ahí. Es ahí. No es solo espiar, es saber espiar en el momento indicado. En el momento indicado y tener la suerte de que no te vean. No, no fue suerte. No fue suerte. Pero que no te vean. No, pero ellos vieron cuando todos se metieron al cuarto y dijeron, es aquí. Es aquí. Y se salieron antes. O sea, escucharon lo que... No fueron, no fueron, no hubo avaricia. Fueron ambiciosos, pero no hubo avaricia porque cuando ya sintieron que... De pronto salen y ven que estamos en la suite. Oye, ¿y has visto que han comentado muchos que Lupillo tiene suerte, que el equipo Tierra tiene suerte o realmente esos son unos verdaderos estrategas? Pero ahí estamos viendo. La estrategia la tienen súper clara. Es la respuesta. Miren que ahora lo que están desarrollando, si no escuché mal, Lupillo y Rome lo que quieren ir es por Bebecita. Entonces, para ir por Bebecita tienen que salvar a la bronca. A la bronca. Porque al que pongan contra la Ibaza creo que es una pelea bastante fuerte o contraria, que ya han sido salvados. Así es. Y hasta la bronca le dice a Roby, tienes que ganarte esa salvación. Y bueno, ahora están las manos de Lupillo y Lupillo tiene esa estrategia con su equipo. Así que el domingo nos vamos a enterar de quién va a ser el sortudo o la sortuda de ser salvado. La cosa es que así, si salvan a la bronca, inclinan más la balanza para que las predicciones de la Ibaza se den. Así es. O Roby o acá o allá. Ok. Me gusta eso.